Es posible que nunca haya habido un evento de esta dimensión para ampliar la cobertura en toda la provincia del Guayas. 69 jueces, de los cuales 12 son para reemplazar vacantes que se han producido en este tiempo, pero todos los demás vienen a ampliar el servicio de justicia en la provincia del Guayas. En cantones incluso que han tenido o nula presencia judicial, ninguna presencia judicial o muy poca presencia judicial. 69 jueces para la provincia del Guayas. Pero no se trata de un número, no es la cantidad la que debe llamar la atención, esta es simplemente una necesidad que la provincia del Guayas llegue ya a superar el promedio latinoamericano de jueces por cada 100 mil habitantes y ubicarse también por encima del promedio nacional. En efecto, el promedio de jueces por cada 100 mil habitantes en América Latina, hoy por hoy es de 11 jueces por cada 100 mil habitantes. Ecuador está cerca ya a los 12 jueces por cada 100 mil habitantes y Guayas está justamente en ese promedio incluso un poco más. 12 jueces por cada 100 mil habitantes. Eso es lo que tiene la ciudad de Guayaquil específicamente y la provincia del Guayas acercándose justamente al promedio nacional de 11 jueces por cada 100 mil habitantes.